La campaña de inmunización gallega iniciada el domingo en Santiago prosigue hoy en una residencia de cada área sanitaria para mañana continuar en el resto de los centros. A la provincia llegarán esta semana 3.000 dosis que se completarán hasta alcanzar las 9.000 de la primera fase. Los primeros en recibirla en Urense han sido los usuarios de la vivienda comunitaria San Marcos de Cudeiro, así como sus trabajadores. Ellos ahora están muy contentos, lo pasaron muy mal, nosotros también. Incluso estuvimos aquí cuando fue el momento, el principio que estábamos, fue un momento muy duro que nos quedamos aquí día y noche para evitar riesgos y bueno, estuvimos ahora, gracias a este momento, estamos todos muy contentos. Ellos lo pasaron mal, era muy triste ver cuando venía la familia que no podían abrazarse ni nada, que marchaban para adentro llorando y bueno, ahora esperamos que llegue el momento en que puedan dar un beso y sacar las mascarillas y que lloren, pero de felicidad. Durante esta mañana se vacunó el 100% de los usuarios del centro, que eran 20 y 6 trabajadores. La campaña empieza por las residencias de mayores que no han tenido casos positivos por razones de seguridad y después continuará con el resto. Los 22 profesionales de enfermería que forman parte de la campaña de vacunación contra el COVID en la provincia estaban ya preparados para arrancar. El retraso en el envío de las dosis de Pfizer a varios países de Europa obligó a primera hora de ayer a la reorganización de los planes. Para él es un momento de esperanza, o que dixeron sobre todo es que a ver si ahora podemos abrazar a los nuestros familiares, eso sí que lo decían todos, incluso los trabajadores también, que estaban deseando estar protegidos para poder estar más tranquilos. Con mucha ilusión y con muchos nervios, pero muy bien, son gente muy formada, con mucha experiencia en otras campañas de vacunación y que estaban todos muy ilusionados de pertencer a este proyecto. Acompañado de los sanitarios que se encargaron del proceso de vacunación, Inocencio habló ante los medios de comunicación de sus primeras sensaciones. De nervios nada y contentos. ¿En oño doeu nada? Nada, si yo nada, unha alegría. Esta es unha satisfacción. ¿Por qué ahora xa pode volver a ver os familiares tranquilamente? O mi abesalos, os netos y os fillos a todos. Tenho unha netiña que é un pesar, non a poder ver. ¿Cuánto le vas simple a la nota? A moza. A neta, a netiña. Esperao a jorrar dos meses. E tragaron máis, pero eu vina. Pero dentro do coche. ¿No la pudiste coger? No, no me dejaron. O yo de buenas anas la cojía. Esos son los primeros, eso é como unha lotería. Inocencio ha mandado tamén un mensaje a todos para que nos vacunemos. Hombre, como unha boa animal. Que non pasa nada, non? Non se sinta, non sentí nada. Non lle veo nada? Nada, nada, nada.